Creo que fue después de mucho tiempo de estar pidiendo esta reunión, haberla logrado ha sido un éxito total. Hemos podido presentarles todas las problemáticas que estamos teniendo como sector y como sociedad también, como productores santafesinos. Creo que salieron muchos puntos interesantes que tenemos que trabajar. Siempre estuvimos a disposición del gobierno para trabajar en conjunto y seguimos pidiéndole lo mismo, que es la defensa de la provincia, la defensa del productor y poder seguir avanzando y haciendo cada vez una Santa Fe más grande para todos. Es importante tener siempre reuniones con las autoridades y creo que se va generando un vínculo donde estamos empezando a utilizar lenguajes que son comunes y ellos entienden nuestras necesidades. Así que, bueno, para mí siempre es una reunión satisfactoria y creo que entiende cuáles son los problemas que tenemos en el sector. Y nosotros desde las instituciones colaboraremos de acuerdo a nuestros recursos y a nuestros medios también para agilizar algunos trámites. Podemos abordar todos los temas que necesita el sector, desde seguridad hasta retenciones, que también es cuestión nacional, pero sí se lo transmitimos. Y sí, bueno, nos vamos satisfechos con un montón de pedidos en donde se los dejamos al gobernador para que atienda y, bueno, veremos los próximos días, meses, a ver qué pasa. En cuanto a distintas políticas productivas que apuntan fundamentalmente a acompañar al sector y a apoyar en distintas acciones vinculadas a subsidios de tasas de interés, a la conectividad que es tan anhelada en todo el sector productivo, vinculado a todo temas de infraestructura rural y demás. Así que ha sido una muy buena reunión y, bueno, nos llevamos una importante agenda de trabajo.